Campanitas que vais repicando Navidad vais alegres cantando Y a mi llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié De aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Celebran las almas que saben amar Oh que tristeza andar en la vida Por sendas perdidas lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que día amorosa llegó Navidad Campanitas que vais repicando Navidad vais alegres cantando Y a mi llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié De aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Celebran las almas que saben amar Oh que tristeza andar en la vida Por sendas perdidas lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que día amorosa llegó Navidad ¡Adiós! 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 En las navidades todos tenemos recuerdos Ay, maldita navidad, ya vienes con tu bullicio Veo que todos se divierten, para mí es un sacrificio Hoy me embarga una nostalgia, este año nadie me abraza 31 de diciembre, como estarán en mi casa Maldita navidad, con tus luces y colores Maldita navidad, solo deja sin sabores Maldita navidad, con tus luces y colores Maldita navidad, ay, maldita navidad Maldita navidad, que me traes tantos recuerdos Hace un año estaba aquí, y este año se encuentra lejos Ya van a sonar las doce, oigo pitos y sirenas Se oye el grito de año nuevo, y más aumenta mi pena Maldita navidad, con tus luces y colores Maldita navidad, solo deja sin sabores Maldita navidad, con tus luces y colores Maldita navidad, ay, maldita navidad Majita, del alma mía Maldita navidad, ay, maldita navidad Junto a la mesa sentados ya los cinco niños, papá y mamá Humildemente van a esperar al niño santo que nacerá Y si no hay bombón, hay un corazón, nada que tomar, mucho para amar Una sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, que feliz 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 Navidad Ay, que triste Navidad Junto a la mesa sentados ya los cinco niños, papá y mamá Humildemente van a esperar al niño santo que nacerá Y si no hay bombón, hay una ilusión, solo una canción para regalar Una sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, que feliz 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 Navidad Navidad con los éxitos Marcos 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 Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi confeta es siempre rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi confeta es siempre rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte ¡Pedro Muriel! Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte